¡Suscríbete al canal! Cabronado, la culpa la tiene un chango Tiene mucho parecido con los que traigo culgando Anda hablando babosadas y eso no me está gustando Yo no lo quería creer que ese chango me retará Ya se pasó de la raya, hizo que me encabronara Siempre soy mejor que tú, pinche viejo, zancalmeada Cien por ciento jalisciense, siempre lo voy a gritar Mexicano hasta la madre, con eso no hay más que hablar Yo le canto a quien yo quiera, puto viejillo puñal Pa' que veas que no soy gacho, yo quiero hacerte un favor En un circo muy famoso, conozco bien, señor A ver si te da trabajo de changuito cantador Ahora viejillo puñal Me sanó al hijo de su pinche madre, de su acordeonista Que parte del macete de ladrillo Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena Y el chango muere de envidia, que la raza nos prefiera Así no se hacen las cosas, no me ande con chingaderas Ya por los pies en la tierra, puto viejillo ignorante Ya desde reconocer, que Chucha a veces tu padre Tú y el rey me la persinan, hijos de su puta madre Si quieren llegar muy lejos, caminen lo mío primero Que viva toda mi raza, que viva México entero De ardor mueren los quemados, pinche changuito culero